¡Suscríbete al canal! 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 pasa en velocidad, derechazo y golazo del albo 3 a 0 en el primer tiempo y ahora si, no lo grita otra vez el negro Rodríguez si lo hace el banco de suplentes pero Albois sacaba una buena ventaja, la aumentaba gran gol de Grana que subía al ataque y se mandaba con decisión, miren las caras de los hombres de Newell's cabeza agacha y un primer tiempo para olvidar de la lepra ¿Se veían las caras entre ustedes? ¿Qué pensaban? porque lo pasaron por arriba en el primer tiempo Sí, sí, sí más que mirarnos las caras a nosotros, lo miramos las caras a ellos ¿Qué veían? No, no, creo que encontramos un Newell que se sorprendió, porque le planteamos tácticamente un partido en campo de ellos, de ir a presionarlo bien arriba en inicio de jugada es lo que trabajamos la semana y la verdad que se pudo dar a la perfección Habló de perfección batió en lo que fue el primer tiempo de Albois coincidimos porque fue bárbaro lo del equipo de Floresta Espinosa agrandado Núñez salía bien y Cabrera tenía su posibilidad del ex Newell's, sacaba el zurdazo Guzmán la tiraba al córner flojísimo lo de la lepra en la primera parte miren al arquero que siempre sale jugando con claridad terminaba tirando al lateral y así nos vamos al entretiempo donde el amigo que quería ser ayudante técnico ahora quería precalentar para ver si tenía la posibilidad incluso se puso la cinta de capitán para ver si le daban algunos minutos en el segundo tiempo y claro, si ese calienta ella calienta otra cosa miren, se termina acomodando pero había otro que también quería chamullar para el complemento arranca la segunda parte Vieira fue una de las modificaciones de Berti pero apenas inquietó en la primera solamente Newell's pudo llegar en el gol del descuento hubo una jugada bárbara con una triple pared entre Bernardi, Casco y Maxi Rodríguez Pablo Pérez la empujó para el descuento Newell's se ponía 3 a 1 con un verdadero golazo a los 20 del segundo tiempo gran pase de Maxi Casco para atrás y Pablo Pérez que la empuja después el equipo de Berti estuvo desconocido para lo que fue su actuación en el torneo lleva 7 sin ganar la lepra miren a Heise tiraba el pase atrás y la tiraba directamente al córner muy impreciso estuvo Newell's en la noche de Floresta el negro Rodríguez claro, chivando como siempre ya estaba un poco más tranquilo entregaba la toalla para su hijo uno de sus ayudantes y el otro el amigo el que estaba en la platea de enfrente miren metiendo indicaciones como loco vaya a saber uno lo que quería decir este muchacho con la cinta de Capitán colgada y así estaba viviendo el partido donde Olboys ganaba con tranquilidad para el público en la tribuna fue una verdadera fiesta venían de ganarle a Boca hubo fuegos artificiales y al final esta dedicatoria para Newell's 3 a 1 ganó el Albo 7 partidos sin ganar para Newell's y segundo triunfazo del negro Rodríguez al frente de Albois hoy estoy destruido yo hoy tengo 35 años y estoy destruido lo que sigue no voy a dejar que se destruyan estos chicos que tienen un futuro enorme hoy con el partido que hizo Newell yo ya creo que ya ya está después de lo que pueda venir después es más pero yo que tuve suerte de de ser lo que es ser campeón a mi nunca se me fueron se me escaparon en esta fecha así que lo hablo de mi experiencia ojalá que no pase nada pero yo lo veo muy difícil la semana que viene se juegan el título porque jugaron hoy eran los que estaban peleando el torneo ustedes si la verdad que es sorprendente hicimos creo que un primer tiempo muy bueno y lo que decíamos con los chicos ahora que no termine el torneo que siga porque metimos dos triunfos muy importantes al hilo y la verdad que estamos muy contentos por eso nombrame tres cosas por las que vos querías que gane hoy Albois por la gente por la gente que me contrató el presidente de Bugallo y toda su gente por los jugadores fundamentalmente por los jugadores y por la gente que siempre ha tenido un cariño un respeto muy especial conmigo como dije ojalá desde la cancha yo el equipo fundamentalmente le pueda devolver algo y un pajarito me dijo que por las dudas también un poquito el corazoncito de su gran te tiraba a mi me interesó el Bois pero vos sabés la mano que le diste a San Lorenzo hoy no sé ojalá que sea el que sea beneficiado está bárbaro nosotros ya no podés ir nosotros tenemos que sumar a tres pero bueno un poquito tira ¿no? que mañana ojalá de la vuelta paso a paso calladito la casualidad que después de la victoria con River no pudieron ganar los golpeó mucho la caída con Central o no tiene nada que ver yo lo separaría más es un análisis muy pobre el que lo dice porque vos no podés depender de un solo partido que posiblemente tenga vos tendrás hay que entenderte porque tenés algo con que basarte que la estadística yo que soy jugador de fútbol que me gusta el fútbol analizo el fútbol sé lo que es jugar al fútbol hay tantas otras cosas que no podés decir que por un solo partido sabés todas las cosas que hizo Neubel después de ese partido contra Central y todo el trabajo que hizo el desgaste las ocasiones entonces para mí es un análisis pobre de mi parte te puedo entender y también podés llegar a tener razón pero yo que me gusta el fútbol y amo el fútbol yo sabés cuántas veces revisé todos los partidos que hizo Neubel y me voy con una tranquilidad enorme interesante contrapunto y está bien el planteo porque claro Heinze dice es la estadística y sí la estadística dice que desde que Central le ganó Neubel Neubel no pudo volver a ganar hay un antes y un después pero es cierto que no se puede entender exclusivamente desde eso digamos no siempre los números explican todo y si uno se pone a pensar Neubel tuvo partidos en los cuales por ahí fue más importante lo que sucedió que la derrota frente a Central pero claro ¿a quién le podemos hacer creer si le decimos no bueno no haberle ganado a Gode Cruz mereciéndolo y tal vez allí estirando la ventaja y bla 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 digamos fue más importante que lo de Central y es difícil de entenderlo así ¿por qué? porque por todo lo que significa en el marco del fútbol argentino un partido tan importante como el que jugaron en ese momento Central y Neubel y también es cierto que no volvió a jugar de la misma manera Neubel habrá tenido mejores partidos peores habrá merecido sumar más puntos que los que detuvo puede ser pero el impacto difícil de saber si fue exclusivamente por la derrota frente a Central o no se vio el impacto se vio y bueno también es comprensible que a Geis mucho el planteo no le cierre alguno puede nombrar los que vieron los partidos recuerdan recordarán algún partido en el que Neubel mereció más está claro que Neubel mereció más al otro partido de jugar con Central jugó con Godoy Cruz lo mató pero tuvo 13 cuadros y Godoy Cruz tuvo un tiro al arco y terminaron empatando está clarísimo pero también recuerdo aquello de Guzmán de a la suerte hay que ayudarla sí bueno y está claro que Neubel la suerte es amiga de la acción estamos todos de acuerdo con esto Neubel cambió se habla de que no hizo pretemporada claro porque tuvo que jugar la copa la copa se estiró y no pudo prepararse de esa forma jugadores grandes y en esto no hay por qué enojarse se nota claramente que Neubel ha cambiado y mucho Martín la manera de jugar el error cómo se equivocan con la pelota cómo ante una presión un equipo que los presiona antes no los alteraba el rumbo por más que lo presionaran como lo presionaran a Neubel no le cambiaba la manera de tocar y de jugar y de salir jugando bueno ahora ha cambiado evidentemente y no es que Neubel si no sale campeón no sale campeón por el partido frente a central pero sí está claro que hay un antes y un después después de ese partido como suele pasar muchas veces con los clásicos los clásicos te marcan y en este caso lo ha marcado también a Neusolvoy de Rosario y no lo ha marcado y no lo ha marcado